Arcángel Rafael, yo te suplico que traigas la energía sanadora de Dios y le otorgues a cada parte de mi cuerpo la sanación y salud física, mental, emocional y espiritual. Guíame para dejar atrás todo lo negativo que he acumulado a lo largo de mi vida y poder recibir la curación de Dios. Intercede por mí para que pueda ser liberado de mi pasado y ayúdame a retomar el camino de la vida con una nueva visión del futuro, llena de esperanza y regeneración. Imagínate que Rafael Arcángel te cubre con su rayo color verde esmeralda, mientras va sanando tus dolencias físicas, restaurando tu musculatura y sistemas. Él va hasta la última célula de tu cuerpo y va sintiendo que en todas las dolencias físicas y espirituales que tenías, se manifiesta la curación perfecta y correcta. Te agradezco Arcángel Rafael por disolver las causas negativas que no me permitían tener buena salud. Gracias, gracias, gracias. Amén.